...sí, ¿no? Si se toma el exceso yo creo que sí. ¿Puede? Sí. Yo creo que sí, el dulce. A mí eso me decían de pequeña. Yo también creo que sí. Las lombrices intestinales de los niños no se transmiten por ingestión de azúcar o por comer azúcar... ...sino que es una contaminación accidental de huevos que ha cogido el niño... ...sin querer por contacto con los dedos. Este parásito tiene un ciclo muy curioso y es que las hembras salen del intestino... ...y realizan la puesta de huevos alrededor del ano, alrededor del culete del niño. Entonces la presencia de la hembra en movimiento provoca esas molestias y ese picor... ...que hace que los niños se rasquen, contaminándose de huevos sobre todo en los dedos y en las uñas. Pues tiene su lógica, claro. ¿Esta no nos da miedo? Gracias. Gracias. Gracias.